Sí, mirá, por lo que vos decís, sí, hay razas que pueden ser consideradas peligrosas, entre comillas. Yo creo que los animales ya de por sí tienen un instinto, ¿no es cierto? Son animales domésticos, pero hay animales, como te comentaba antes, que están genéticamente preparados para peleas, luchas. Tienen sus mandíbulas adaptadas genéticamente, razas que ya han sido hechas así, para pelea y para, digamos, tener cierto tipo de agresividad. ¿Cuáles son esas razas, por ejemplo? Mirá, hay muchas, entre ellas pueden ser el pitbull, que es uno de los perros más, digamos, nombrados, Doberman, Rottweiler, ovejeros alemanes, son todas razas de mediano tamaño a grande. Hay otras más. ¿El dobo? El dobo también puede ser, otros tipos de dogos que no son el dobo argentino. Hay varias. El problema es el tamaño de la mordida que tiene, porque es como yo te comentaba, no es lo mismo tener un caniche en la cama, ¿no es cierto?, que un dobo o un pitbull donde la mordida del animal es mucho más grande. Pero el problema de la agresividad, en realidad, en cualquier animal, no solamente en los animales de raza, de tamaño grande, perdón, en cualquier animal se puede dar la agresividad. Eso depende de nosotros y de la forma en que cómo nosotros actuamos o interactuamos con los animales, como propietarios, un perro que uno lo trata como un hijo y que realmente no es un hijo, tenemos que tomar conciencia, los seres humanos, de que son mascotas, por más amor que nosotros le tengamos, no debería, por ejemplo, un perro grande dormir en la cama con su dueño. Por ejemplo, un perro considerado tipo razas agresivas, ¿no?, o raza que puede tener tendencia a la agresión. Más allá de eso, cualquiera puede decir que no, que esto que yo estoy diciendo no es así. Yo creo que sí, después de haber investigado mucho el tema del comportamiento animal, porque nosotros, en realidad, somos los que modificamos el comportamiento de los animales, tratándolos como si fueran chiquititos, como si fueran nuestros hijos, y no lo son. No lo son, ellos tienen un instinto de dominador, de dominante, sobre todo los perros estos que nombramos, ¿no? Ellos tienden a dominar, a querer ser, digamos, el macho alfa, como se dice, de la manada. Ellos se rigen por manada. Entonces, si vos tenés en tu casa a un perro de estas características, sobre todo si son machos, sobre todo si el sexo es un macho, en general van a tender a querer mandar. ¿Qué pasa si el dueño es un dueño que realmente es consciente del animal que tiene? Y por más que lo trate con todo el amor del mundo y demás, lo trata poniéndole ciertos límites y diciendo, yo soy tu dueño y yo te mando, en general el perro es un perro dócil, bueno y demás. Pero, ¿qué pasa si esto es a la inversa? Si el dueño lo trata como si fuera un bebé, su hijo, un nenito, al cual le da todos los vicios y demás, obviamente cuando el perro ve la oportunidad de mandar, va a querer mandar. Esto es así y se da, no solamente, ya te digo, en perros de tamaño grande o que tengan mandíbulas preparadas para esto, para ser agresivos, sino que también se da en un canichito, que a veces los dueños no lo pueden controlar, ¿me entendés? Y es una cuestión de manada y de dominancia, en realidad. O sea que nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que pasa. Ante esta situación, la recomendación es para el propietario que tenga la voz de mando bien firme en ese tipo de situaciones. Sí, exactamente. ¿En la crianza desde los primeros días? En la crianza, desde el vamos, y eso no significa maltrato ni nada por el estilo, solamente poner límites justos y precisos. Y con más razón, si es un perro de rasta grande, nosotros tenemos el peligro, porque no es lo mismo, vuelvo a repetir, la mordida de un caniche que la mordida de un rottweiler o de un pitbull. Son razas preparadas que tienen un apriete de 700 kilos aproximadamente. O sea que dañan y mucho. Pueden arrancar brazos, piernas, o sea, realmente pueden matar a una persona también. Y eso no quiere decir que todos los pitbulls o todos los rottweilers sean así, estamos. O sea, por eso les digo, nosotros somos los que tenemos la misión de saber cómo criar a un animal. Y siempre mi recomendación es que el dueño o el propietario de estos animales sepa qué tipo de raza tiene. Que sea consciente. Si no son perros muy dóciles, yo tengo acá pitbull y rottweiler que son un amor y son buenísimos, o sea, ¿me entendés? O sea, son muy dóciles, son perros, los pitbulls son perros súper cariñosos que vos no podés por ahí imaginar que sea agresivo o que llegue a matar a una persona. Y sin embargo, en algunas ocasiones lo hace y es por este tema de la manada y el comportamiento. Tiene que ver con una cuestión genética y una esencia del animal de esa raza. Sí, y también con el comportamiento de la persona hacia ese animalito. Bueno, y ahí, ¿qué hacemos? Digo, vemos una persona que paseó un perro de estas razas agresivas en la calle, con correa, pero a nosotros nos da terror ante esa situación. Digo, la persona que paseó un animal de estas características, ¿debe pasearlo con bozal? ¿Debe tener algún recaudo extra? Sí, yo creo que sí, que la persona debe ser consciente de que por más que con él el perro esté muy bien y se porte bien y que él tenga la voz de mando, ser consciente primero de eso al sacar un perro de estas características a la calle, saber que vos tenés la voz de mando y que si se decís quieto, se queda quieto el perro y no agrede a nadie, sea perro, sea persona, lo que sea. Aparte de eso, sacarlo con bozal, por supuesto con correa y collar y que no ande libre. El tema acá, Freddy, como siempre hablamos, son las leyes, ¿no? Las leyes de protección animal también, porque eso también significa proteger al animal, ¿está? Porque sí, después se habla un perro mordedor a hay que sacrificarlo y no es así, no es así. Hay que ver todas las circunstancias que pasaron para que ese perro sea un perro mordedor, ¿está? Pero las leyes por ahí no se cumplen, entonces en general se recomienda, hay ordenanzas donde se recomiendan, y acá inclusive hay una ordenanza donde se recomienda que los perros de más de 30 kilos deberían pasear por la calle, no sueltos, con correa y collar o con pretal y collar y con un bozal, si se consideran o si son agresivos, porque no es agradable pasar al lado de un perro y pasar con miedo. La última, porque hay gente en la veterinaria que queremos esperar mucho. Dentro de lo que vos ves a los propietarios de estos perros, ¿suelen tener este comportamiento de tener la voz de mando, de pasear sus perros con bozales y con correas? ¿Estamos amigados con la legislación? ¿Se cumple la misma o crees que no es tan así? No, acá no, acá no, Freddy. Te diría que en algunas ciudades grandes donde hay más reglamentación y demás, sí, pero acá no, acá no se ve, inclusive en Santa Fe, por ahí hay algunos lugares que tampoco, y no, lamentablemente no, yo creo que nos falta mucha conciencia ciudadana, no solamente con respecto a los animales, sino un montón de cosas, pero sí, con respecto a los animales, mucha conciencia ciudadana.